Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este revolucionario motor de combustión que fue creado precisamente en España de donde es precisamente este mismo sitio web Carandrever España y bueno, el nombre de este profulsor se llama Inengine y puede funcionar con cualquier tipo de combustible incluido hidrógeno y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el año 2020 se hizo eco aquí en esta misma página web Carandrever España su desarrollo y ahora este revolucionario motor de combustión que está creado en territorio español está listo para entrar a la escena y bueno, luego de más de 10 años de duro trabajo y muchas horas de ensayo, modificaciones, creaciones de prototipos y validaciones técnicas a nivel mundial la empresa Inengine muestra el resultado final de dos motores innovadores de un solo tiempo y bueno, se habla de unos profulsores con una arquitectura de pistones opuestos y un sistema LEVAS completamente novedoso que les permite completar las cuatro etapas de su ciclo termodinámico admisión, comprensión, explosión, expansión y escape en 180 grados de giro y bueno, esto significa que puede llegar a producir hasta cuatro veces más potencia que un bloque de cuatro tiempos por lo que no se necesita recurrir a grandes cilindradas para poseer un rendimiento elevado y bueno, así la marca Inengine afirma que este motor de 700 centímetros cúbicos equivale a uno que tiene 2,8 litros y cuatro tiempos y bueno, la marca española también señala aquí que sus profulsores presumen de un equilibrio más de rendimiento en auditos hasta el momento con hasta un 70% menos de piezas que un motor convencional de cuatro tiempos y bueno, un aspecto bastante interesante de los IREX y IREX-V que pueden funcionar con cualquier tipo de combustible lo cual incluye al hidrógeno y es que esta entidad se encuentra inmersa en un proyecto llamado PHI-ADI por función de hidrógeno innovadora, avanzada e inteligente para desarrollar una aplicación de hidrógeno para la aviación y bueno la primera aplicación de la tecnología Inengine es el IREX-V un motor con una cilindrada que tiene entre 125 y 350 centímetros cúbicos que competirá en el mercado de los motores con dos tiempos en cuanto a este IREX, es una variante más avanzada de este último con un desplazamiento de 700 centímetros cúbicos en su primera iteración disponible de distribución y comprensión variada comprensión variada, aparte de una precámara de combustión y bueno los planes de esta entidad pasan por tener listo el primero de ellos para el último trimestre de este actual año 1023 con el IREX disponible a lo largo del año siguiente, o sea, 2024 y bueno Inengine pretende revolucionar y liderar el boom de la aviación no tripulada donde su tecnología de profusión es superior y diferencial igualmente la tecnología está siendo validada por algunos de los ejércitos más poderosos del mundo para su puesta en funcionamiento a partir de 2024 allá donde hay un motor o generación de energía puede haber un motor Inengine Inengine se posiciona como una herramienta fundamental para la transición verde ya que apoya con combustibles alternativos toda generación de energía donde la electrificación es incapaz de llegar total o parcialmente con un rendimiento muy superior a lo que existe hasta la fecha eso señalan desde esta empresa domiciliada en Granada y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao